Creo que lo estoy... creo que está funcionando Si, 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 ya Fuck, ahora como hago ideas de promoción Para el evento, bueno Quizás lo que Dios quiera, adelante Le agradecemos su compra en Doggies Por el completo italiano con papas fritas con empanada Ahora le vamos a sacar la cuenta Ah mire Por haber comprado Un completo con tres empanadas Optima la promoción que es Una entrada a la Magic Castle 2 Evento de Team Fortress 2 Espérate, espérate, tenía la oreja Sí, tenía acá la oreja A ver Oh mire Una entrada a la Magic Castle 2 Evento de Team Fortress 2 Sería un pinche afortunado No sé qué hacer con mi vida A lo mejor me subo aquí Y voy a estar mirando al horizonte Pero tengo hambre Pero sabías Que si compras Champion Cat Te llevaría una entrada a la Magic Castle 2 Fui al evento de Team Fortress 2 Pfff Coca-Cola Ah no, espérate Me equivoqué Toda mi vida he querido jugar Team Fortress 2 Y luego fui al evento de la Magic Castle 2 Ahora me... Oh shit, nada mejor que una buena pizza Vamos a ver Vamos a ver que tenemos Ohhhh Nah, pero mire que considerado Es mucho Champion Cat me hizo mal Ahora me siento mal Muy mal Mejor voy a tomar una entrada Al evento de la Magic Castle 2 Oye Oye, oye Oye, oye 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 Si hay que conseguir una entrada a la Magic Castle 2 ¿Por qué no? ¿Por qué no te vendí? ¿Por qué no te vendí? No tenías jaclar Dijo de tu chico ¡Ay! 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 Hola Soy Cristiano Ronaldo Y por solo Por 3.500 pesos Voy a tu fiesta Con la Copa del Mundo Además Si me llamas en los próximos 5 minutos Tienes una entrada gratuita a la Magic Castle 2 Evento Team Fortes 2 este domingo ¡Puta huéperder! Ya men Me voy a minar Vamos a compartir sus buenos monstruos Mientras voy a picar hierro Que bueno que tengo una entrada a la Magic Castle 2 La cual me da... La nueva Nintendo Entertainment System Ah, espérate Me equivoqué de anuncio Hola Soy este amigo Penny Y... Y te invito a que vengáis a mi show Para que de paso Si eres uno de los primeros 25 en venir Te llevaré una entrada gratuita a la Magic Castle 2 Preparate para el mejor evento de todo Pinche Team Fortes 2 Salamáquica Oye ¿Quieres jugar videojuegos? Esto una vez Sí T Toma esta entrada a la Magic Castle 2 A jugar Team Fortes 2 Awesome Estoy pinche harto, estoy pinche harto Quiero que te pinche unae, toda esta pinche entrada Y uno de la pinche de otro tipo de foto y todo Quiero que te pinche unae, siento el pinche neno Siento el pinche hat, uno de la pofa No Va a tener que ser de la forma clásica como siempre Siento el pinche Adiós